De la granja a la mesa es la filosofía del chef Trevor Bird, propietario de la fábula de la cocina en Vancouver, Canadá. Es bastante simple, se centra en el uso de ingredientes locales tan frescos como sea posible. El cocinero profesional trata de llamar la atención de unos mil productores de huevos del país con sus creaciones culinarias, como unos huevos revueltos muy cremosos y deliciosos, que los sirven su propio cascarón con un poco de salmón ahumado hecho en casa. Los huevos se baten y cocinan a fuego lento en baño María para mantenerlos cremosos como un flan. Los cascarones con el salmón reciben la creación de Bird, al que añade algunas hierbas frescas en la parte superior. A la gente le gusta apoyar las mismas cosas que hace fábula de la cocina, que es frescura, comida local y de alta calidad. Así que cocinamos alimentos de granja. Todos los huevos son canadienses, criados en granjas y son muy frescos. Cada huevo que se sirve tiene de tres a cinco días desde el momento en que lo conseguimos, lo que es solo un tiempo natural. Bird hace equipo con los agricultores canadienses de huevo para crear este y otros platillos, con lo que mantiene su filosofía de comida fresca. Con información de la oficina Notagua, Canadá, Noticias Xinhua.